Hoy vamos a hablar de la GP32, una consola portátil de código libre basada en Linux y que... pero... bueno, vamos a ver... ¡Pero si estoy dentro de ella! ¡Empezamos! Hola a todos hermosos y hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Muy bien, yo también estoy muy bien. Hoy vamos a hablar de la GP32 o Game Park 32, una consola no chinosa, no plasticosa, ni nada de eso. Spinecar, yo te invoco. Es una consola que salió a la venta a finales de 2001, por lo que ya tiene unos cuantos añitos y de verdad que no es nada plasticosa, es de muy buena calidad, el plástico es muy bueno, nada que ver con las consolas chinas a las que todos estamos acostumbrados a ver en canales como Spinecar o Tubervihuner. Es una consola que es coreana, fabricada en Corea. Está basada en Linux, su sistema operativo es Linux y por lo tanto está basada en software libre. De hecho, es la primera consola de este tipo que salió a la venta y por eso su catálogo de juegos es muy pequeño, no tiene más que unos 20 juegos. Todo lo demás que se hizo con esta consola fue programado por miembros de la comunidad GP32. Desde reproductores de vídeo a emuladores de todo tipo de sistemas, que es una de las cosas más interesantes de esta GP32. Cosa por lo que la comunidad de programadores GP32 es lo más importante que tiene esta consola, ya que se dedicaron a programar desinteresadamente para este sistema y todo su trabajo lo pusieron a disposición de cualquiera para poder ser descargado y utilizado en GP32. La comunidad de GP32 España se llama GP32 Spain y en su foro comparten todo lo que desarrollan para este sistema y otros, ya que continúan con una actividad muy importante, lo que pasa es que ahora se dedican a programar y hacer homebrew para otro tipo de sistemas. Y por ello quiero agradecer a esta comunidad tan grande de usuarios, sin los cuales este vídeo sería imposible, porque todo el software que vamos a usar en este vídeo está sacado de sus foros o de otro tipo de páginas en la que os dejaré en la descripción todos los enlaces, para que si tú tienes una GP32 puedas ir, descargarte el software y usarlo. ¿Qué tiene esta consola aquí dentro? Pues tiene una CPU ARM9 de 133 MHz, un procesador que nativamente, desde la consola, puede ser overclockado hasta 200 MHz. Un procesador bestial para su época. Tiene 8 MB de SD RAM y 512 KB de ROM. Una pantalla de 3,5 pulgadas con una resolución de 320 x 240 píxeles. Algo pues muy pequeñito para lo que hoy en día estamos acostumbrados. Tiene un sonido estéreo de 16 bits y soporta MIDI. Una conexión USB, una conexión de expansión a través de un puerto de serie, que podía albergar un módulo de Wi-Fi a 2,4 GHz. Y una alimentación a través de dos pilas AA, que daban una jugabilidad de entre 5 y 12 horas de duración, dependiendo del uso, la iluminación, etc. También tiene un joystick de 8 direcciones, dos botones de acción, dos botones de gatillo, un botón de Start y un botón de Select. Lo más importante que hizo que esta consola fracasara, veremos más adelante por qué, una ranura para tarjetas de memoria Smart Media, de hasta 128 MB. Todo esto metido en esta carcasa de plástico no chinoso, repito, no es chinosa, que tiene una gran calidad en todos sus materiales. Usos y aplicaciones de esta videoconsola portátil. Por un lado, lo más interesante, a mi parecer, son las pequeñas aplicaciones Homebrew de la comunidad. Son aplicaciones experimentales con las que se pueden hacer multitud de cosas con esta videoconsola. Juegos hechos desde cero y hasta conversiones de otros sistemas funcionando a la perfección en esta GP32. Como por ejemplo, un port de Skum para poder jugar en esta videoconsola a todas las aventuras gráficas de LucasArts. Como por ejemplo, el día del tentáculo, Day of Tentacle, uno de mis videojuegos favoritos. Y como no, un port completo del Doom. Porque, como todos sabemos, si tiene pantalla, puede ejecutar Doom. Otra de las aplicaciones, que sin duda fue el principal uso que se le dio a esta videoconsola, fue la de ejecutar emuladores. Emula a la perfección casi la mayoría de todos los sistemas de 8 bits. Desde NES, pasando por Spectrum, Sega, Master System, Game Gear, Game Boy, etc. y chino ¡Suscríbete! 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 Y en cuanto a sistemas de 16 bits, emula muy bien la TurboGraf, PC Engine y Mega Drive. También puede llegar a emular, pero de una manera bastante rudimentaria, Super Nintendo sin sonido y de forma muy experimental puede llegar a emular PlayStation. El problema es la capacidad de estas tarjetas de memoria. que solo llegaba a 128 megas y que aunque tuviese la posibilidad de emular PlayStation, pues casi ningún juego cabía dentro de esta memoria. También tuvo mucho éxito el port realizado del emulador MAME, que además fue creado por un programador español. En total para esta consola se desarrollaron 61 emuladores de infinidad de sistemas. También desarrollaron reproductores de MP3, de DIVX, de visores de imágenes JPG, para reproducción de módulos musicales, lectores de ebook, de todo. Incluso hay una pequeña versión de Linux que funciona en esta consola. Importante mencionar que todo esto que hemos visto está desarrollado desinteresadamente por la comunidad GP32. ¿Triunfo o fracaso? GP32 fue la primera videoconsola multimedia realmente, ya que además de jugar permitía reproducir vídeo, escuchar música. Lo que es totalmente inexplicable fue la mediocre distribución que tuvo en España. Un catálogo muy pobre de unos 20 juegos originales. Una publicidad casi inexistente en nuestro país. Y una vida aproximada en tiendas de más o menos un año. No estuvo en los estantes de las tiendas más de un año. Es algo increíble. Otro de los motivos que terminó de matar por completo a esta consola fue el sistema de almacenamiento. Usaba tarjetas Smart Media, SMC. Un tipo de tarjetas que debido a su construcción no admitían más de 128 MB. Y eso para esta consola era muy poco. Además, este tipo de tarjetas eran muy frágiles. Se corrompían fácilmente y su vida útil era muy corta. Además, por esa época, en 2001, en el mercado ya estaba el siguiente sistema de tarjetas que eran las tarjetas que todos usamos hoy en día SD. Unas tarjetas que debido a tener los contactos en la superficie, pues se rompían. Eran muy frágiles. Su espesor era increíblemente fino, pero los contactos estaban al aire. Una cagada de diseño total. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que lo compartáis con todos vuestros amigos y en todas vuestras redes sociales para apoyar un poquito este canal. Darme un like, suscribiros y activar la campanita para recibir la notificación de YouTube cuando haya un nuevo vídeo. Todo esto me ayuda a poder seguir creando más vídeos y a hacerlos con mayor calidad. Os recuerdo que tenemos una página web llamada lascosasretro.com que está todavía muy en pañales, pero que ya empieza a tener contenido, en el que iré publicando artículos en el blog sobre todos los vídeos que hay en el canal y en la que subiré contenido adicional a los vídeos, como por ejemplo links, contenido extra y diferentes cosas. Además hay un foro creado para que todo el mundo aficionado a lo retro pueda compartir sus proyectos, sus dudas, sus inquietudes o sus colecciones o lo que queráis. Podéis compartir en el retroforo todo lo que queráis. Solo tenéis que acceder a lascosasretro.com, ir al retroforo y crearos una cuenta de usuario. Cuenta de usuario que os va a servir para entrar a participar a un sorteo que voy a hacer cuando seamos 500 suscriptores. Queda muy poquito para que lleguemos a los 500. Yo espero que en el próximo vídeo ya lo seamos y si no, para el siguiente. Y solo os puedo decir una cosa. Para participar en el sorteo tendréis que ser suscriptores del canal, tenéis que haber creado una cuenta en lascosasretro.com y en el post de presentaciones tenéis que presentaros para que todos os conozcamos. Quien sea suscriptor, tenga cuenta en lascosasretro.com y haya escrito un post de presentación, podrá entrar en el sorteo que haremos próximamente. Sin más, me despido de vosotros hasta la semana que viene con otro vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! Las cosas Las cosas Las cosas Las cosas Las cosas